¡Suscríbete al canal! Tenemos 27 personas, hemos atendido esta mañana, dile si necesitamos menos gente. Tienen fama de trabajar poco. Algo de cierto tiene. Cuando te pegas la paliza de trabajar, eso nadie lo ve. Si tú te lo sabes montar, puedes hacerlo, porque no hay controles bajísimos. Y sus empresas no quiebran nunca. Pero si la empresa va mal, ¿se podría echar? No, eso no serían motivos. Mala suerte, pero no se quedan sin trabajo. No tienen miedo. Yo como tú, cuanto menos trabajo y más me paguen, mejor. Y se les tiene miedo. Pero igual habría que flexibilizar el posible despido de los funcionarios. Nadie se ha atrevido ni la tache. Sí, esta semana, en Salvados, los funcionarios. Voy a aprovechar para hacer una cosa que normalmente no se puede hacer con los funcionarios. He venido a despedirlos. Que tengamos en viaje. Venga, venga, venga. Gracias. 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 Gracias.